Bueno, ya Sergio, un placer estar con usted y con todas las personas que nos oyen o nos ven en este momento. Así es, José. Bueno, quiero que por favor nos ayudes a entender un poco qué está pasando. Hay una gran preocupación. Como tú sabes, hay mucha gente conectada en diversas partes del mundo, venezolanos y otros que están justamente en el país, dentro del país, y no entiende qué está pasando con esta devaluación nueva, devaluación que se dio de Bolívar frente al dólar. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo inevitable, lo inevitable porque el Banco Central tuvo una política de tratar de estabilizar lo que no se puede estabilizar, que es el tipo de cambio en Venezuela, en estas circunstancias. Entonces hizo intervenciones muy sustantivas a lo largo del año, entonces tratando de tener el tipo de cambio estable. Se le agotaron las reservas y ya era un problema de tiempo. Para que explotara el tipo de cambio como efectivamente explotó. Ahora, hay colegas por allí o gente que está diciendo que eso es por los salarios. Eso no es por los salarios. No le vayan a echar la culpa a los salarios a buscar a la víctima en lugar del victimario. Es decir, los salarios en Venezuela están deprimidos y fueron aumentados en marzo de 4 dólares a 30 dólares y actualmente esos 30 dólares equivalen a 15. Entonces tú no le puedes pedir a austeridad que ya está pasando hambre, que viva con cuánto va bien una persona con salario mínimo. ¿Qué más le puede pedir? Entonces pagaron un bono y ese bono es a lo que se atribuye la aplicación. Y eso no es verdad porque la cantidad de bolívares que pusieron en circulación no da para que el tipo de cambio haya explotado de esa manera. Y lo que ocurrió, eso fue un elemento evidentemente. Lo que ocurrió desde mi punto de vista es que el Banco Central dio a conocer las cifras de inflación que tenía ocultas para el mes de junio y para el mes de julio y se dio cuenta del público que la inflación volvió a los dos dígitos, 12 y 8% en esos dos meses. Entonces la gente que ya sabe en Venezuela del problema sin haber estudiado economía pero porque lo ha sufrido, dijo bueno, con una inflación de este tipo ¿para qué va a tener bolívares en la casa? Para que cuando vaya a comprar los productos estén más caros. Déjame ya comprar, viene. Y si me alcanza, compro unos dólares. Entonces el público, Sergio, el ciudadano común no es el que presiona el dólar. Lo que presiona el dólar es cuando el comerciante, cuando el que vende, agrupa un conjunto de bolívares y dice bueno, yo tengo un inventario aquí de electrodomésticos, de repuesto, de comida, de materia prima ¿y qué hago con esto? Si lo vendo ahorita, ahora, me voy a quedar sin inventario. Entonces déjame comprar el dólar ahora para prevenir y para reponer el inventario futuro. Y es lo que está pasando. Eso es lo que le metió presión al mercado y se hizo insostenible entonces aquel anclaje del tipo de cambio, Sergio, que en la historia del país, en la historia de Venezuela, nunca ha funcionado. Siempre revienta con una crisis. La crisis del año 1983, 18 de febrero de 1983. Después en el 96, después en el 2012, después en el 2014. Esa es la historia de Venezuela. Entonces no ha ocurrido nada nuevo, Sergio. Es la misma película vista varias veces. Entonces, ahora no me vengan con el cuento a mí. No, el culpable es el trabajador venezolano. Que gana 30 dólares, ese es el culpable. Cuando los culpables son aquellos que manejaron un, oiga, un billón, un billón, doscientos cincuenta mil millones de dólares entre 1999 y 2021 y lo despilfarraron. Ahora le va a entrar a la culpa del trabajador. Claro, claro. Y lo peor es que mucha gente empieza a repetir ese estribillo, que lo pone a correr el propio gobierno. Ahora se habla, supuestamente, esta mañana, desde ayer, de que iba a haber una inyección de doscientos millones de dólares al mercado cambiario para contener el dólar. ¿Esto es así, José? No, lo que es así es que ese cuento lo puso a correr el gobierno. Y algunos periodistas, bueno, yo no sé bajo qué criterio, no nos sacan esa información, que a lo mejor están gateados, pero yo creo que eso no es posible. Eso lo pone a correr el gobierno para calmar el mercado antes que el mercado arranque la jornada. Sergio, sacar doscientos millones de dólares ahora de las reservas internacionales del país, eso significa gastar en un día aproximadamente el 12% de las reservas existentes en Venezuela. ¿Esto sería imposible? ¿Esto sería imposible? Yo lo veo, yo lo veo, no imposible, lo veo muy difícil. Para mí lo puso a correr el gobierno, y algunos colegas, y bueno, se monta, porque es una noticia. Pero para calmar el mercado. El mercado funciona con psicología, tiene un efecto psicológico para calmar el mercado. Ahora, si lo hacen, sería una locura. Sí. Y si me pides una explicación, te la doy. Te la pido, porque sería una locura, no sería una solución al problema. No, no es solución. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir contra la ley de la gravedad. Tú tiras un objeto de donde está el escritorio y el objeto cae, y tú lo puedes soplar de abajo hacia arriba, y no vas a poder evitar que el objeto caiga. Tú no puedes evitar que el dólar siga subiendo en Venezuela, porque el desequilibrio acumulado es tanto, el tipo de cambio está tan atrasado, que va a seguir subiendo. Entonces, lo que va a pasar es que se puede agachar, para después coger impulso. Entonces, si tú pones hoy 200 millones de dólares, lo que va a hacer es que vas a regalar los 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a bajar el tipo de cambio. Entonces, aquellos que quieren comprar dólares, lo van a comprar más barato, para después venderlo más caro. Esto es lo que... Sergio, mira, me permite contarte una anécdota. Por favor. Sí, lucha. Era diciembre, algo así como 26 de diciembre del año 2003. Yo estaba en el Banco Central todavía, y había un problema de este tipo, había presión sobre el tipo de cambio. El presidente del Banco Central, que era Diego Luis Castellano, le ha salido de vacaciones, y se quedó el difunto Gastón Parra. Ambos están fallecidos. Se puede decir ahora sin ningún problema. Yo era de gerente de investigación económica, y el presidente del Banco Central me consultaba a mí sobre qué había que hacer con la presión cambiaria. Le dije al presidente, no queme la reserva del Banco Central. No la rescale. Deja que el tipo de cambio se deslice. ¿Por qué? Porque no se puede evitar la desprestación. La gente lo que quiere es dólares ahora. Y luego, cuando hay un problema económico creíble, hay los dólares para hacerlo. No gaste la reserva innecesariamente. Bueno, me voy yo para Río Caribe, y recibo una llamada del que estaba... del segundo mío, me dice, mira, un grupo de operaciones internacionales estaba hablando con el presidente para calmar al mercado que le den 150 millones en un día que ellos estabilicen el mercado cambiar. Yo llamé al presidente del Banco Central, que era Gastón Parra, que estaba encargado. Presidente, no haga eso. No haga eso, porque va a bajar el tipo de cambio un día, y después el tipo de cambio no lo va a poder sostener y usted va a hacer peor. Dicho y hecho. El 26 de diciembre hicieron la intervención, el 27 estaba calmado, el 28 estaba calmado, y los dos últimos días del año, Sergio, el tipo de cambio se despreció. Entonces, ¿quién ganó allí? Sí, aquellos que compraron los dólares baratos. ¿Y quién perdió? El país y el Banco Central, que sí quedó sin reserva, tratando de contener lo que era inevitable de contener. Entonces, yo creo, Sergio, de verdad, créemelo... Yo estoy arruinado con la devaluación. Estoy arruinado. Mi pensión del Banco Central, que era 140 dólares, está ahora en 100. Claro. A mí no quiero esto, pero como economista lo veo inevitable, porque está corriendo un desajuste. Está corriendo un desajuste. Ahora andan por ahí con unos videos criticando a los comerciantes que están remarcando los precios. O sea... Explícame, explícame eso, porque, o sea, inmediatamente uno lo que siente es como hasta rabia que esto ocurra, pero es normal que se dé. Claro que es normal. Yo estoy analizando esto no como ciudadano, digamos, que sufre el problema, sino como persona que ha estudiado algo de esto y cree conocer algo de esto un poco. Sergio, yo le digo a aquellas personas que piensan así, que agarren sus dólares y no lo vendan en el paralelo. Vayan y lo venden en la tasa del Banco Central. En lugar de venderlo a 9 o a 10, bueno, que sean generosos y vayan y lo vendan a 7, para que se arruinen. Ahora, tú tienes un comercio y tú quieres seguir en el comercio. Tú tienes unos inventarios. Tienes planchas, licuadoras, secadoras, aire acondicionado, teléfonos celulares, inventarios de materias primas, etc. Tú tienes esto. Y tú quieres seguir en el negocio. Entonces, tú sabes que el dólar va a subir. Entonces, tu problema como comerciante y como economista, tu problema no es cuánto cuesta el dólar hoy, es cuánto cuesta el dólar mañana. Porque tú mañana vas a tener que reponer el inventario. Ahora, si tú vendes los productos hoy, como si el dólar tuviese 7, y cuando lo vayas a comprar el dólar está a 15, ¿qué crees tú que te va a pasar? Te vas a arruinar. Entonces, se acabó el comercio. Entonces, un comercio menos, menos empleado por no acatar la lógica con la cual funciona la economía. La economía tiene una lógica, tiene una forma de funcionar. Y cuando tú interfieres en esto, bueno, es lo peor. Por ahí están diciendo también que va a establecer un control de precios, porque si establecen el control de precios, ya sugerió lo que va a pasar. No sé si las colas y los baixaqueros. Entonces, Sergio. Ya esa historia la sabemos. Otra vez. Otra vez la historia se repite. Como decía Hegel. Repirióse a los Bonaparte. Una se repite como comedia y la otra se repite como tragedia. Entonces, el tipo de cambio se va a seguir deslizando, Sergio. Se va a seguir deslizando. De hecho, hablan que supuestamente pudiera llegar a 12 y hasta 20. Nadie sabe eso. Nadie sabe. Yo le voy a escribir a un colega, a un gran amigo mío, que está haciendo pronóstico. No haga pronóstico del tipo de cambio, porque eso no lo sabe nadie, Sergio. De verdad que no lo sabe nadie. O sea, yo puedo decir, yo acerté en la tendencia. Yo estaba viendo la tendencia. ¿Qué variables observo yo para hacer mi pronóstico? Observo. ¿Cuántas reservas internacionales tiene el Banco Central líquidas? ¿Y cuánto es la diferencia entre la inflación venezolana y la inflación del exterior? Y con eso concluyo. Y concluí que se iba a depreciar. Pero jamás dijo un número. Pues no se puede decir un número. Entonces no se pongan a estar inventando números porque después quedan mal. Entonces tienen que estar explicando lo que no puede explicarse. Lo que yo tengo, lo que sí tengo yo claro, absolutamente, es que la tendencia es al alto del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio que no se ha corregido. No se ha corregido el desequilibrio. Ahora, imagínate este escenario, si esto va a seguir como lo comentas, José, si en ese escenario llega a 20 o 20 o más, no sé, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a volver a, no sé, a cambiar la moneda? Es que no sé, es que ya uno ni sabe lo que va a ocurrir. Bueno, sí, lo que va a ocurrir es lo que ya conocemos, que el cono monetario se desactualiza y entonces hay que agregarle tres ceros más y después se lo van a quitar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que venga un programa de reordenación de la economía, ¿verdad? Y ese programa de reordenación de la economía va a implicar varias cosas o tiene que implicar varias cosas, Sergio. En primer lugar, financiamiento externo. Sergio, no hay forma humana de que la economía venezolana crezca si no tiene financiamiento externo. No hay. Porque el flujo petrolero no te alcanza para eso. Dos, que el Banco Central no siga financiando el déficit fiscal. Eso está en el ABC de la economía. Y tres, ¿verdad? Un plan para la recuperación de la industria petrolera en firme con el tema de las sanciones. ¿Qué es lo que te da caja? Mira, estamos desaprovechando, Sergio, tal vez la última oportunidad, tal vez, de precios petroleros al alza sobre 100 dólares por motivado en la guerra de Rusia contra Ucrania. Ese autobús tal vez pase y nosotros no lo vamos a aprovechar como lo está aprovechando Arabia Saudita, Kuwait, Emirato, Qatar, que son los que están los grandes beneficiarios de esta crisis porque tienen cómo exportar, cómo vender petróleo del mundo y cómo cobrarlo a un precio más elevado. Ojalá que esa oportunidad no... Entonces, esas tres condiciones son las fundamentales para que el país se recupere. Sin esto, lo que vamos a ver en estos ciclos de alzas bajas, simulaciones de que estamos bien, de que estamos estables porque el dólar no se mueve. No, no. Todas las monedas se deprecian. ¿Ves lo que está pasando con el euro actualmente? Está depreciándose, no porque Estados Unidos quiere que se deprecie, no, sino porque Estados Unidos, la política de Estados Unidos, la empresaria federal, subió agresivamente las tasas de interés más de lo que subió el Banco Estatal Europeo y los que tienen euro dicen, bueno, si a mí me están pagando dos dólares, perdón, uno por ciento o medio por ciento por un depósito en euro, para eso me voy al dólar que me están pagando tres o me están pagando más y los capitales se mueven a Estados Unidos, que es lo que está pasando. Estados Unidos está lleno de capitales de Europa y del mundo y el euro cae. No es porque Estados Unidos maquinó una compilación para bajar el euro, no, no. Es por fuerza del mercado. Ahora, José, ¿qué le recomendarías, qué consejo le darías en todo caso al ciudadano común en estos momentos? En este momento de que empieza a generarse nuevamente esta, por llamarlo angustia, por llamarlo, sí, preocupación, porque es inevitable no preocuparse cuando ves que de repente esa moneda y sobre todo ahora que en Venezuela todos en dólares, o sea, ¿qué recomendación le darías a la gente? Yo no le voy a dar recomendación a la gente, yo te voy a decir lo que yo haría, lo que yo hago. Si con mis bolívares trato de comprar lo que yo pueda, lo más pronto posible, porque mañana me va a dar menos. Entonces, si yo tengo algo, me pagaron, tengo una cuenta y yo puedo comprarme un alimento que pueda mantener la casa sin que no sea perecedero, lo compro. Si yo puedo, tenía que arreglar el baño de la casa y comprar los instrumentos de ferretería, lo compro hoy. si yo quería reparar la nevera o cambiar la nevera, la compro hoy. Si yo quería hacer una reparación en el carro, lo hago ahora, al salir del programa. Eso es lo que yo haría. Ahora, yo no puedo generalizar y decirle a la gente que haga esto. Claro, porque no todo el mundo tiene ese dinero en este momento. Sí, no, y van a decir, ahí está José Guerra incitando a que no, no, yo lo estoy analizando desde mi punto de vista, lo que yo haría. Yo le he dedicado, Sergio, unos años a estudiar estas cosas. Tengo un par de libros escritos sobre el tema de la crisis cambiar en Venezuela. Y entonces, más o menos, estuve en el Banco Central y vi dos crisis gestándose y explotando en la cara de nosotros. En realidad, tres, porque cuando la crisis financiera del 94 me agarró tarde porque estaba en una reunión. Entonces, iba a sacar mis prestaciones sociales para comprar unos dólares y porté a una reunión cuando saqué que me dieron el cheque de mis prestaciones sociales y había puesto el control de cambio. Y me quedé con Bolívar. Y me quedé, sí, eso pasó en dos minutos. Bueno, me golpeó muy duro, pero aprendí una lección allí. No me va a volver a pasar y no me pasó. Y no me pasó porque la pérdida fue gigantesca. O sea, yo tenía mis prestaciones sociales, que eran como en ese momento cuatro mil dólares que me servían de mucho y cuando me dieron el cheque en Bolívar en Tesorería del Banco Central para yo usar mi, eso era mío de mi trabajo. Bueno, había control de cambio y entonces me quedé con los oríos y quise ver que devolví el cheque. perdí pues. Entonces dije, de ahí en adelante no me volvió a pasar porque cuando vino la crisis del 83, ahí yo estaba pues en una situación, yo era estudiante, no tenía pues como, pero son las experiencias serios de la vida y esto que te digo yo, perdón, Sergio, esto te lo digo yo y lo saben los venezolanos. Sí, claro, yo decía hace rato que tenemos un posgrado en esto. Claro, somos como los argentinos, saben de esto, sabemos de esto, sabemos de esto. Ahora, tú decías, alguien pregunta qué? No, no, preguntaban que si era bueno comprar dólares en este momento. Bueno, insisto, yo no voy a dar el consejo a nadie. Si yo tuviese los bolívares, porque es que, por eso, yo sé que esto lo graban y lo ponen, si yo tuviese los bolívares suficiente, yo los ponen. Te entiendo, agarran extractos como me dijiste. Entonces sacan fuera de contexto, si yo, si yo, si yo, si fuese en edición mía que yo tuviera bolívares que no los tengo. Sergio, si a ti el presupuesto meteorológico en los Estados Unidos, en Afganistán, en China, te dice va a llover, ¿qué haces tú? Tú compras un paraguas y te buscas el paraguas. Para los mínimos. Están diciendo, si están los economistas están diciendo todos consideren que la trayectoria es al alza, tú te vas a quedar en Bolívar. No, claro, entiendo. Tú te vas a quedar en Bolívar para arruinarte. Claro. Porque tú estás mejor arruinado que protegido contra la inflación. Entonces, eso es evidente, Sergio. Entonces, claro, uno analiza esto por la experiencia de Venezuela, por la experiencia vivencial que hemos tenido, y yo creo ya, Sergio, el venezolano no lo engañan con esto. No lo engañan porque ya ha sufrido demasiado. Sergio, la ruina es tal. El golpe ha sido tan noble para el trabajador venezolano que, mira, Sergio, esta rebelión que hubo, Sergio, de los pensionados y los trabajadores universitarios fue porque los pusieron contra la pared. Tú no le puedes pedir a una persona que gane dos dólares, cinco dólares, diez dólares. No lo puedes porque reacciona y reaccionó y exigió lo suyo. Tú no le puedes pedir austeridad al que está pasando hambre, Sergio. Tú no vienes de una bonanza para pedirle austeridad. Mira, señores, como al presidente Macron ayer le dijo al pueblo francés, señores, vienen tiempos difíciles, vamos a bajar, vamos a ser auteros, pero vienen de crecimientos. Pero tú no le puedes pedir al que ganara diez dólares que se sacrifique más. ¿Cómo se va a sacrificar más, Sergio? Explícame. Sí, 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 sí. Como dice la canción de la primera, y ahí vale, el que tiene llena la barriga se olvida del que no come. No puede ser, Sergio, que un empleado público con 20 años de trabajo esté ganando 15 dólares hoy. No es aceptable eso, Sergio. O sea, que a todos estos no se puede ni responsabilizar ni al trabajador de esto que está pasando, ni tampoco al empresario, al que tiene el negocio. No, no se puede, se puede responsabilizar, hay que responsabilizar a aquellos que manejaron un billón, 250 mil millones de dólares, más que lo que recibió Kuwait, más que lo que recibió Qatar, más que lo que recibió Emiratos Árabes Unidos, en 20 años, y tienen a Venezuela en esta situación. Esos son los culpables. No hay trabajador que gana 20 dólares. No, claro. Ni el empresario que busca la manera de ver cómo lo pierde. Claro, porque, o sea, Sergio, el número de empresas en Venezuela se ha reducido dramáticamente. Los que quedan son bobegones, los que quedan son de Costco a la aduana y de la aduana al establecimiento. Esto no es la cadena productiva del que siembra, recoge la cosecha, se procesa la cosecha, se transforma en producto final, se empaca, se transporta y se come. Una cadena de valor. No, 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 es de Costco y de Walmart a la casa, a la puerta de la casa. Eso no cree valor. Así no se va a desarrollar un país. Entonces, ahora, si en la locura y en el delirio pensamos que es el comerciante, entonces hay que eliminar al comerciante, entonces vamos a volver a la situación de 2017. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es la base para, 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 le vamos a dar argumento al gobierno para que lo destruya? Para que estudie al comerciante que quiere protegerse de una inflación que él no generó, porque la devaluación no la generó el comerciante. O sea, que al final ellos tienen razón en remarcar sus precios. Para mí sí. Sí, porque no tienen, o sea, si no, todos pierden. Entonces te arruinas, te arruinas. si tú tienes un inventario y el inventario, el, eso es, eso es lo que se llama el costo de reposición de la mercancía. Ya. Que está expiado en contacto. O sea, tú tienes un inventario y tú no actualizas el inventario, el inventario al precio del dólar, bueno, cuando vayas a comprar el dólar, o sea, suponte tú tienes un inventario y lo tienes a 7, por ejemplo, bolíes por dólar y lo vendes todo a 7 y cuando, y en un mes, dos meses se acaba el inventario. Entonces cuando lo vayas a comprar, el dólar te cuesta 15, ¿crees tú qué va a pasar? Sí, sí, sí. ¿Quebraste? ¿Quebraste? Entonces anda, bueno, ándasele caso a los que están en la calle diciendo lo que no saben y hablando, especulando de lo que no saben, generando pues, una sensación, es que nosotros conocemos la historia, Sergio, ¿tú te acuerdas cuando el tema de las colas, de los bachaqueros? ¿Cómo no? El problema eran los bachaqueros, que eran los bachaqueros, no eran los bachaqueros, los bachaqueros era la expresión del problema, el problema era el control de precios, que hacía que el bien fuese escaso y aquellos que estaban dispuestos a soportar una cola, amanecer la cola, compraban para revender. Esto es la lógica de la economía mundial desde Adán y Eva. Esto es desde Adán y Eva. Ahora, José, ya para ir cerrando, en vista de que, como comentabas, es factible entonces que estos 200 millones de dólares no vayan a ser inyectados hoy por parte del Banco Central, ¿qué debería hacer en todo caso en estos momentos la administración de Maduro? Buena pregunta. ¿Dónde está el problema? No, buena pregunta. Yo creo que el gabinete económico, es que tampoco hay gabinete económico. O sea, no hay gabinete, no hay piloto. ¿Dónde está el piloto? ¿Quién dirige la economía? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está con todos sus defectos el Jordani de Maduro? Que era que quedaba la cara. No hay ministro, no hay quien dé la cara. Lo que deberían estar pensando es cómo reordenar la economía. Un plan, empezar una negociación política para tratar de resolver el tema de las sanciones, para levantar la producción petrolera y pensar más allá de la semana que viene. Porque este no es un problema la semana que viene. No se va a resolver en una semana. Y quien te lo diga, no se va a resolver. Entonces, hay que estructurar un plan económico, poner una gente con profesionalismo al frente del Banco Central y que, digamos, que dé un mensaje de tranquilidad, que le diga al país la verdad de la cifra, empezar a buscar financiamiento exterior con un plan económico. Eso es lo que hay que hacer, levantar la producción petrolera. Pero sin eso serio, las soluciones son solas y exclusivamente transitorias. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa hoy, porque esto va a seguir. Nosotros somos como el médico, serio. El paciente toma alcohol todos los días, fuma todos los días, no hace ejercicio. Sedentario. Sedentario. Obeso. Entonces, va para el médico, entonces, que el médico diga, estás muy bien, sigue así, que va muy bien. No, no, estás muy bien, sigue fumando, sigue tomando, no hagas ejercicio, sigues en la casa metido, entonces, quiere que le diga al paciente que está haciendo las cosas mal, que va bien. Pues no, hay que decir la verdad. Y la verdad es que la economía no está bien. Hay cierta recuperación, pero hay un problema estructural, hay un daño estructural en la economía causada por la hiperinflación, por la política del Banco Central que llevó a esta crisis. Gracias, José, como siempre, por permitirme conversar contigo y tratar de aclararnos un poco este panorama que se está viviendo en el día de hoy. Un fuerte abrazo y gracias. Saludo, pues. Igualmente, hermano, gracias.